Se adora a mi alma Jesús, aleluya a Dios, aleluya, alabado a Jesús, maravillosa, gloria a Dios, aleluya a Dios, adoramos a Dios. Ya no digas más que tienes un gran problema, ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que la deuda es tu reina, háblale a la deuda, dile a la misera, cuéntale al poder. Ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. Que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor, ya no digas más que tienes un gran dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!